... ...encontramos hoy aquí en la ciudad de Linares... ...precisamente ante la convocatoria que como destino ha hecho... ...para esta mesa de calidad, para seguir uno, hacer el seguimiento... ...y seguir evaluando a los que ya en su momento habían formado parte... ...precisamente de este sistema integral de calidad turística en destino... ...concretamente decir que en Andalucía son ya 29 los destinos... ...que lo que se intenta precisamente con este distintivo es homogeneizar... ...esa calidad, que el turista o el visitante que viene... ...se encuentre en la misma excelencia, la misma profesionalidad en Linares... ...que en Marbella y por tanto agradecer, como no podía ser de otra forma... ...el Ayuntamiento de Linares que ha sabido apostar... ...y que dentro de esos grupos de mejora sabe dónde tiene que incidir... ...poder de ser pionero en accesibilidad a cualquier otro tipo de mejora... ...que es susceptible cuando se hacen precisamente estas reuniones... ...que cogen los grupos de trabajo y si me vaya a permitir evidentemente... ...datos de este tipo no se pueden dar... ...pero sí es cierto que cuando el turista viene a Linares... ...sabe apreciar el esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento... ...para que desde una policía local hasta una limpiadora... ...hasta el que entra a un bar, sepa apreciar... ...que aquí se está apostando por esa excelencia y por esa calidad. La turística que ha indestinado lo que aplica son 32 oficios... ...32 oficios que pueden ser tan diversos como el que te decía... ...desde una policía local hasta el barman de un bar... ...o hasta la limpiadora que atiende precisamente... ...por ejemplo aquí el Pósito, ¿no?... ...o sea, la apreciación que se puede llevar el turista... ...es lo que al final, lo que no importa... ...lo que se trata en esta mesa de calidad... ...y donde con ese grupo de trabajo se intenta mejorar... ...pues desde una atención en inglés... ...hasta mejorar, ya te digo, la accesibilidad... ...pero que en este caso en el destino de Linares... ...creo que no tenemos que hablar de ella... ...ha sido pionera y seguirá siendo pionera en la provincia de Jaén. Claro, esto es Tour España... ...o sea, al final todo el trabajo que se haga desde Linares... ...o se haga desde el Parque Natural de Cazuela como destino... ...o se haga desde Uveda y Baeza como Ciudad de Patrimonio... ...al final es Tour España la que firma ese convenio con los destinos... ...aquí se hace el trabajo... ...luego la evaluación se banda directamente allí... ...y al final son los que dan las acreditaciones como tal. O sea, aparte de traducirse en un aumento de visitas... ...creo que lo que hacemos es fidelizar precisamente las que ya tenemos... ...o sea, el visitante que como decía o el turista que viene... ...ve que cada año mejora precisamente ese destino... ...al que vienen de forma habitual porque le gusta... ...entonces lo que intentamos precisamente con esto... ...es ver que esa fidelización existe... ...y gastar a nuevos clientes evidentemente. Como destino, como comentaba Pilar, adherido a la metodología SISTE... ...a la metodología de calidad... ...se lleva trabajando ya desde hace años... ...y este año en esta mesa de calidad lo que se pretende es... ...como se comentaba, renovar esa distinción en calidad... ...de los establecimientos que ya se distinguieron el año pasado... ...además en esta mesa se va a proponer una hoja de ruta... ...para que el año que viene se puedan adherir... ...otros diferentes oficios y sumar a esta apuesta por la calidad... ...a los hoteles, a policía, campo de golf... ...diferentes museos y centros de interpretación... ...que aún todavía no han obtenido la distinción... ...lo que intentamos cada año es seguir sumando diferentes oficios... ...y diferentes establecimientos para que formen parte... ...bueno, porque está apuesta por la calidad... ...y bueno, como comentaba anteriormente... ...el grupo de mejora que se ha establecido este año... ...ha sido para trabajar en la señalización turística... ...que de hecho, bueno, es una acción que se va ya a implementar... ...a finales de este año aproximadamente... ...ya se van a colocar en la ciudad... ...ese proyecto de señalización turística... ...que se ha apoyado desde la... ...se ha promovido desde la Concejalía de Turismo... ...que como digo, se va a llevar a cabo... ...y se va a implantar a finales de este año... ...igualmente en las futuras ediciones, en los futuros años... ...en los que vamos a seguir trabajando por la metodología SISTE... ...como grupo de mejora, si quiere establecer... ...pues seguir apostando, como comentaba Pilar... ...por la accesibilidad, por las nuevas tecnologías... ...y por el marketing digital como herramienta para la comercialización... ...sí, son 24 los establecimientos adheridos... ...siete son los distinguidos... ...y bueno, como comentaba, el año que viene... ...queremos seguir sumando en distinción... ...y a la vez incluso sumar en establecimientos... ...que quieran participar y sumarse a este proyecto... ...por la apuesta por la calidad. ... ...pulga un puño de este kickingador en estatal de este esquema... ...almanio de este proyecto con数trito...